Un saludo especial a todo el pueblo de Venezuela desde el estado Táchira. Estamos inaugurando la primera feria escolar bolivariana con el apoyo del Ministerio de Comercio, del Ministerio de Industria, INAPIMI, FONDEMI y también el apoyo de FONTUR para la entrega de tarjetas inteligentes del pasaje estudiantil, así como el del SAIME para cedular a los niños. Estamos aquí desde el día 4 de septiembre hasta el 29 de septiembre, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Vamos a aprovechar también para hacer una entrega de un millón de bolivieres para la restauración del Templo Patrimonio para el Estado Táchira, Católico Nuestra Señora de los Dolores, en Sabanagrande, municipio de Jauregui de la Grita, y se la va a entregar al pargo, el prevítero Melquiades Pérez, que es un hombre bondadoso, que trabaja con la comunidad, muy querido por el Estado Táchira, se buruquense de corazón, de nacimiento, pero con un corazón grande empeñado en toda Venezuela. Está trabajando mucho con los niños y está aquí acompañándonos a esta actividad, donde a través del Ministerio de Comercio, INAPIME y FONDEMI, estamos trabajando también con 52 empresas privadas que se han querido sumar con nosotros el tema de los útiles escolares, los uniformes, la ropa, el morral, el calzado. Así que, un aplauso para el sector privado, que se suma en forma voluntaria, a precios solidarios y con un alto conocimiento de que la educación es elemento y motor principal para ser ciudadanos en la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a proceder en este momento a la inauguración. Sí, vamos entonces en lo que es ya el despeje de cinta de esta actividad que ha sido organizada en conjunto el gobierno regional y el gobierno nacional. Sigamos escuchando las palabras del gobernador. Vamos a hacer entrega a 56 beneficiarios de computadoras, andaderas, libros, medicinas, bicicletas, sillas de ruedas, a personas que la están solicitando y que han hecho una solicitud a través de la primera dama del Estado Tache, la señora Carla Jiménez de Bielma. Y vamos a seguir avanzando para poder observar los logros del sector privado. Decidió trabajar con el gobierno bolivariano en pro de la educación, en pro de los niños, en pro de la esperanza de Venezuela. El horario, repito, es de 9 de la mañana a 6 de la tarde, desde el 4 de septiembre al 29 de septiembre. Precios regulados, están por debajo de la regulación. Esta fue una iniciativa de la Fundación de la Familia Tachirense, que dirige la primera dama, conjuntamente con el Ministerio de Comercio, para poder trabajar muy duro y muy de cerca con el señor Ministro Alejandro Fleming, que nos acompaña en estas actividades. También repito, vamos a sacar cédula de identidad a los niños. Se va a entregar la tarjeta inteligente para el pasaje estudiantil y se van a hacer otras actividades que requiere el pueblo del Táchira para resolver los problemas que aquejan al estudiantado táchirense. Gobernador, ¿la importancia del apoyo de los conglomerados, en este caso de textil y de calzado, Presidente Javier, en esta feria? Bueno, los conglomerados han recibido un apoyo extraordinario de parte del Ministerio de Industria y del señor Ministro de esa área para poder seguir trabajando el señor Ministro Ricardo Meléndez, siempre pendiente de esta actividad, trabajándola conjuntamente con el señor Ministro de Comercio Alejandro Fleming y el gobierno del Táchira, para hacer realidad, primero, el trabajo, segundo, la producción y tercero, precios solidarios con una alta calidad. ¡Gracias!